Esta semana la Universidad Católica realizó un seminario con 10 grandes emprendedores peruanos. Vamos a conocer algunos de ellos, entre los que destacan la soprano Silvia Falcón y el empresario del pisco Gustavo Sarabia. Me nace desde muy niña, desde muy niña a través de la danza, porque mi padre me enseñó a bailar, mis primeros guainos, y luego fue muy natural que yo cantara, porque en la familia casi todo el mundo canta, los andinos siempre están cantando cuando hacen la comida, cuando salen a pasear, cuando hacen cualquier cosa, la música está muy ligada al mundo andino. Silvia Falcón es una mujer bajita, pero con una fuerza poderosa en la voz, voz que cultivó desde muy pequeña, cuando acompañaba cantando a sus familiares en los campos en que nacieron y crecieron sus padres, Ayacucho y Huancabelica. Ella dice, es lo que ha crecido escuchando. Siento que es algo muy personal, que luego ya pasa a este estado en que lo comparto con más gente que es como yo, es una cosa comunitaria, y me parece fabuloso, porque me ayuda a expresarme en el sentido de mi identidad. Es una de las voces líricas más bellas del canto andino, pero admite que no ha sido fácil llegar donde está. La música andina exige cierto grado de dificultad, y se debe alcanzar un nivel de interpretación. De autodidacta y tomar talleres en su juventud, llevó clases libres con un tenor en California. Me ha ayudado muchísimo porque empecé yo a explorar el canto lírico andino, y a través de eso ya pude educar un poco más mi voz, y tener un régimen para poder mantenerla también. La lumita donde vas, que de tu licor te ausentas. Elaboró por su propia cuenta dos discos entre el 2008 y el 2014, y ahora estrenó una tercera producción. Este año cantó en el V Festival de Cine Peruano en Nueva York, y ofreció un recital para la universidad de ese mismo país. Soprano y antropóloga, fue la primera en cantar el himno nacional en Quechua el año pasado, causando revuelo en las redes sociales. Para Silvia Falcón, la identidad es una fuerza y un valor que debe ser aprovechado no solo para mantener las costumbres, la tradición y las raíces, sino para crear nuevos espacios que afiancen el amor y apego a lo nuestro. No necesitamos ser artistas, no necesitamos ser quechua hablantes, no necesitamos ser específicamente de algún lugar, basta con conocerlo, con respetarlo, con quererlo, para poder recibir las influencias, la inspiración y crear más cosas. Cuando Gustavo Sarabia decidió entrar al mercado de los piscos, había 40 marcas compitiendo. Hoy existen 400. La cifra no le asustó ni a él ni a sus hermanos, menos a su padre que tras jubilarse, los convocó para la continuación de una tradición familiar, el vino que hacía el abuelo. Yo era ingeniero, soy ingeniero mecánico, trabajaba en una metalmecánica y ahí se sabía de fierros. Mi hermano Pabel, ingeniero electrónico, mi hermano Yuri de sistemas, nos metimos a la aventura de hacer piscos. Recuerda que en el primer año, en el 2007, no le dieron mucho, cosa que cambió al siguiente año. Hoy tienen la capacidad de producir 20.000 litros al año y exportan a Estados Unidos y Alemania. Ahora apuntan a Lotres, donde existe más la costumbre de tomar disco puro. El comienzo fue interesante, ganamos premios, concursos, inclusive en Bruselas también ganamos premios importantes, medallas, medallas de oro y medallas de plata. Fue interesante poder ir avanzando poco a poco con nuestras limitaciones, porque esto es un negocio de marketing y tienes que tener un enorme capital para poder ir avanzando, pero ahí avanzamos bien. Su pisco, Cascajal, obtuvo la medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas en el 2011 y la misma distinción en el concurso nacional del pisco organizado por el Ministerio de la Producción, también ese año. Además, fueron invitados por la Oficina Comercial de Perú y Taiwán para participar en el pisco tour hacia 2012. Gustavo decidió seguir el negocio familiar y espera que pronto sus hijos se suban al esfuerzo de mantener la marca. En un mercado bastante competitivo. Esta es una carrera de largo plazo. Nosotros en el horizonte vemos unos 50 años de ir acompañando a este desarrollo hasta que esté en el mundo con un nombre muy bien puesto. Silvio Falcón y Gustavo Sarabia son dos de los 10 protagonistas que participaron la semana pasada en el Emprende PUC, un seminario gratuito y abierto al público en general que busca fomentar la cultura emprendedora en el país y que se ha venido realizando en los últimos 11 años de manera ininterrumpida. Asistieron también el empresario Hassan Burgi, fundador de Busportal, el primer portal web de ventas de pasajes de bus. Paloma Casanave, quien sucumbió al placentero mundo de los cupcakes. El científico Marino Morikawa, quien logró descontaminar la laguna del Cascajo en Moral. La comunicadora Alejandra Arias Estela, cofundadora de Llamapac Project, que promueve la conservación de los ecosistemas fomentando el uso de llamas para el turismo. El médico veterinario Francisco Cabero, conductor del programa Doctor Bet. El destacado director, actor y profesor Alberto Isola. El reconocido artista y maestro de los afiches chicha, Enly Octupac. Y el antropólogo, arqueólogo, docente e investigador, Ramiro Matos Bendieta, estudioso del Gran Camino Inca y con más de 80 publicaciones en su vera. ¿Por qué es importante transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones? Lo mejor que uno puede dar es devolver lo que la vida le ha dado a uno. Y cómo la devuelves compartiendo las cosas buenas y, lo más importante, las cosas malas. ¿Por qué? Porque eso ahorra tiempo y ahorra dinero. Y es que para Sarabia el peruano aprovecha una idea que tiene valor y lo hace potencia. Por ejemplo, las cabinas. Aparecieron las cabinas y cabinas por todos lados. Las gomis por todos lados. Ahora, cuando cojan el tema de innovación y entendimiento, olvídate. Desde mi perspectiva, eso va a tener una potencia muy fuerte. En Sudamérica debe ser un cap importante, Perú. Que anda un poquito retrasado comparado con Chile, Colombia o México. Pero es cuestión de tiempo. Para nuestra Soprano fue importante compartir el valor de la identidad y la importancia de no olvidar nuestras raíces. Por eso, ella siempre regresa a la tierra de sus padres. Y es algo que espera heredar, pues ya es madre de una niña de tres meses de edad. Hasta los ocho meses, la pequeña la acompañó en el vientre, en algunos conciertos. Es como regresar a tomar agua cristalina, ¿no? Y para energizarse y seguir el camino. Es algo así, de básico. Es algo básico para mí. Puedo estar en cualquier ciudad del mundo, puedo ir, puedo influenciarme por mucha música, por muchas cosas que pasan en la modernidad y todo. Pero ese espacio es como que es de uno, ¿no? Y cuando algo es tuyo y lo quieres tanto, siempre lo vas a atesorar. Son dos de solo diez, pero existen miles de historias emprendedoras en nuestro país que permiten seguir dando vueltas a las ruedas del crecimiento empresarial. Y eventos como estos, donde se comparte lo que se debe y no debe hacer, resulta un importante valor agregado a la educación de aquellos jóvenes que tendrán que escribir su propia historia. Vito Román Canalini